TOTI EL ALTO CONSEJO SIRIO DE LA LUZ Canalizado por Ana Mercaba 11 de agosto, el año 2016 Correola de la configuración del sol naciente en el milenios, sigue encender la pasión de los que se niegan a abandonar las viejas energías de la morada terrenal atrás, y al paso completamente y con confianza en el nuevo milenio. Para el nuevo milenio de la paz y la armonía, la felicidad y la reverencia por todo lo que es, se está acercando rápidamente a sus costas, y al hacerlo se despejando el camino para la paz eterna, la armonía, el amor y la luz para inundar el planeta en los acompañamientos alegres de la morada celestiales. Y así y, por tanto, la reestructuración de los recuerdos del pasado, la naturaleza egoísta, pesimista y provocadora de egos humanos, está siendo reemplazada por la naturaleza de espíritu amoroso y libre de sus almas, marcando el comienzo de todo para encontrar un equilibrio complejo y delicado entre ese que ha sido, lo que es, y lo que está por venir. De este modo, la reestructuración de la edad, sigue sacudiendo la hora actual conocida y continuo espacio en el que usted está encontrando a sí mismos, y al hacerlo, todos sus vasos del tiempo y el espacio están siendo reestructuradas para poder lograr la auto más terimientos que en el vehículo humano, para poder lograr el equilibrio de proporciones intrincados, a fin de permitir que usted mantenga la cantidad más externa de la luz, necesaria para transferir los códices recientemente descubiertas de la ascensión, que le conduce a la libertad de pensamiento, la libertad de acción y transformación cognitiva completa de la de los terceros frecuencias dimensionales, de la supervivencia al quinto frecuencias dimensionales del ser. Y así y, por tanto, el momento de tremendo potencial del vehículo humano, el alma humana, la comprensión humana del ser se acerca, que obliga a cada uno de la conciencia colectiva de la humanidad, para comprender y reconocer sus miedos más profundos y dejar de lado dichos sentimientos de limitación, de modo que se puede sintonizar plenamente a la verdadera naturaleza de sus seres superiores benévolos. El tiempo de los patrones de pensamiento anticuadas está llegando a su fin, con rapidez, con fervor y cambiando radicalmente el panorama de todo lo que es muy querida y muy familiar a todos los que habitan sobre Gaia. Para los patrones de pensamiento de los antiguos ya no pertenece a estas cosas y está siendo limpiado con una velocidad de iluminación cuántica, obligando a los vasos físicas del tiempo y el espacio para adaptarse a las nuevas frecuencias, con el fin de ayudarle en la asistencia a aquellos que están despertando la verdadera naturaleza del ser y la verdadera naturaleza de lo que es. En estos momentos. Y así, aquellos de ustedes que están trabajando con las líneas ley de este planeta, con la tala de los últimos acontecimientos, los traumas del pasado, va todo el camino de vuelta a los tiempos de la Atlántida. Sugerimos la siguiente clave para resucitar a la generosidad de la paz. La armonía y la luz de los perdidos empacan los cristales galácticos se encuentran profundamente dentro del núcleo de la Tierra, debajo del suelo marino de la zona en su mundo que se conoce como el Océano Pacífico Sur. Y así y, por tanto, los que están limpiando actualmente las energías de la época de la Atlántida se encuentran los siguientes sagrado atlante clave de la esencia, y la importancia de que la asistencia en el cambio de las energías de los tiempos de la Atlántida, con el fin de liberar totalmente dichas energías, dijo el equilibrio de energías y, al hacerlo, a equilibrar los sistemas de redes de kármicas de las líneas de ley en cuestión. Eso es todo lo que tenemos para ti ahora. Te amamos. Estamos contigo. Adiós por ahora. Adiós.